¿Qué fue la reunión de la Río Negro? El optimismo que salimos de ahí después de cuatro horas de charlas, yo diría, bastante amena. Se comprometió, digamos, el gobernador en dar cumplimiento a un aporte que estaba previsto desde noviembre del año pasado, ¿no es cierto? Un importe de 50 millones de pesos para tareas culturales que en ese momento iban a ser para cosecha. Bueno, por problemas económicos de la provincia, se llegó hasta ahora. A partir del 10 más o menos de julio ya va a ser efectivo, va a ser en cuatro cuotas. Eso se va a hacer con una adhesión de cada productor a las cámaras. Yo creo que a partir de la semana que viene ya vamos a informar cada cámara qué tiene que hacer el productor. O sea, arrimarse a la cámara y llenar una especie de planillita nomás como que necesita ese dinero para tareas culturales. Imagino yo que van a idear una planilla así de la Secretaría de Fruticultura. Conjuntamente con el tema de los aportes de granizo, los primeros pagos también para esa fecha, el intercompensador, ¿no es cierto?, para la gente que tuvo daño. También se anunció que hay algunos avances en el REPRO, ¿no es cierto?, en el programa de recuperación productiva. y se va a avalar el petitorio que se le mandó al gobierno provincial, lo va a avalar el gobernador para un segundo petitorio al gobierno nacional. Estuvo de acuerdo, por ahí hay que darle un poquito de forma, ¿no es cierto?, se va a trabajar la semana que viene para enviárselo al gobierno nacional.